¡Oh! ¡Estamos atrapando mariposas! ¿Otrapaste una, Jason? Sí, tengo dos. ¡Yo tres! ¡Sí, esto es genial! ¡Ah! ¡No! Jason, ese es el conejo de Pascua. Sí, escondámonos. ¡Vamos, rápido! Jason. Sí. ¡Ahí viene! Ok, escóndete. Escóndete. Ok, vamos por aquí. Ven. Ok. Vamos, 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 ven. El conejo está allí. ¡Escóndete! Ok. Sigamos al conejo de Pascua. Ven, vamos. ¡Oh! ¡Iscóndete! ¡Ah! ¡Escóndete! ¡Allí está! ¡Escóndete! ¡Ahí está el conejo! Ok, corre, corre. Toma la carta. ¿Qué dice? Encuentra los huevos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mil. Ok, busquemos esos huevos. ¡Vamos! Ok. ¡Oh, encontré uno! Hay un huevo. ¡Wow! ¡Sigamos buscando! ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Un huevo! ¡El violeta! ¡Allí, otro amarillo! ¡Wow! ¡Otro amarillo! Encuentra los seis. Uno, dos, tres. Ya tenemos tres. Necesitamos... ¡Alex, encontré otro! ¿Dónde? ¡Allí en el auto! Por todos los cielos. ¡Uno grande! ¡Sí! También encontré este rojo. ¡Wow! También uno rojo. ¿Dónde está el último, Jason? ¡Allí está! ¡Oh! ¡Genial! ¡Tenemos los seis huevos! Ok, abramos estos huevos. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! Ok, Jason, ¿qué hay dentro de este? Ok, lo voy a abrir. Bien, veamos. ¿Qué es? Un Spider-Man. ¿Spider-Man? ¡Me encanta Spider-Man! ¡Oh, el siguiente! ¿Qué tendrás adentro? ¿Qué haces de conejito? ¿Me las puedo poner? No. Póntelas tu cara. No, 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 no. ¡Te ves bien! No soy un conejito. Yo soy un conejito. El siguiente. ¿Qué será? Parece como... Sí, algo como... Creo que... ¡Oh! Por todos los cielos. Es un cubo de ruby con slime. ¡Mira! ¡Mírenlo! Es asqueroso. Es muy asqueroso. Fuera de aquí. Ok, tenemos tres huevos más. ¿Cuál vas a abrir? Este. Ese. Veamos qué tiene. ¡Caca! ¡Caca! ¡Vino caca! Vino caca. Eso es asqueroso. Yo no quiero caca. Puedes abrir el violeta. Bien, abramoslo. Globos. Globos. Ok, inflaré uno azul. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Y ahora, el último. ¿Qué piensas que será? No sé, pero debemos averiguar. Sí, veamos. Un chango. ¡Un chango! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! Puede hacer esto. Sonidos graciosos. Hazlo de nuevo. Hace sonidos graciosos. Jason, ¿te gustaron las sorpresas? Sí. Muy bien. Adiós, chicos. Recuerden suscribirse y dar me gusta al video. Por favor, denle me gusta al video. Sí, a todos los videos. Adiós. Adiós.